La vida de un hombre contada desde el discurso del amor, sus desencuentros, separaciones, el abandono, los dulces pero fugaces encuentros y hallazgos. Actum se presenta el 6, 7, 13 y 14 de octubre a las 20 horas en Teatro Laboratorio Rabinal en Guadalajara. A 127 años de distancia seguimos soñando con el Teatro de Chejo y vamos a abrir la Casa Cristo de Barragán, sus patios y lugares secretos para invitarles a ver algunos apuntes de esos proyectos que la obra de Anton Chejo nos evocó. Ensayos abiertos La Gaviota. Se presenta el 30 de septiembre a las 19 horas en Casa Cristo. Una aventura musical a nuestro pasado. Interpretación de melodías medievales y renacentistas a través de expertos e investigadores. Siglos pasados, música antigua. Se presenta el 12 de octubre a las 18 horas en el Centro para la Cultura y las Artes de La Ribera en Ajijic. Esta es una performance que mezcla danza afro-contemporáneo-venezolana y música experimental. Desde mi adentro. Se presenta el 20 y 21 de octubre a las 20 horas en Foro Larva en Guadalajara. Consulta todos los detalles y adquiere tus boletos en voyalteatro.com